El secretario general de COE, José María La Casa, ha valorado en rueda de prensa los presupuestos generales del Estado para 2011, que recogen un esfuerzo fiscal insuficiente para las comunidades autónomas y ayuntamientos. Tenemos que ser conscientes que si se estrangula el gasto en infraestructuras, en capital humano, en capital tecnológico, en internacionalización, etc., estamos comprometiendo de forma muy importante nuestro crecimiento. Por su parte, desde la Comisión de Economía de COE han valorado negativamente las sucesivas subidas de impuestos. Es un esfuerzo fiscal, además, mal diseñado, contraproducente para el crecimiento económico porque, al no recortar suficientemente el gasto y lo que recorta del gasto se concentra en el gasto productivo, ha habido que subir significativamente los impuestos y, sobre todo, algunos de los impuestos más dañinos para el crecimiento económico futuro. La solución estaría en reducir el gasto corriente del Estado y no en subir los impuestos a las empresas y ciudadanos. Así lo manifestaba Enrique de la Lama, director de la Comisión de Economía. Si hay desviaciones de gastos durante el ejercicio 2011, deberá recurrirse a reducir unas partidas de gasto improductivo y no a volver a insistir en el crecimiento de los impuestos, ya sean de carácter general, de la Administración General del Estado o por vía de las competencias normativas que las comunidades autonómicas tienen para aumentar o crear nuevos impuestos.